Un saludo Una llamada en el mes, visitando un día en el mes. ¿Pero por qué dirigiste? Me lo preguntaron miles de veces. Pero siempre comenzaba a visitar el mes. Recordaba que se hagan. Pero quería ir a vivir. Y me hacía pasar a mí, apartada de que ha rotado. No podía ser. Me gusta. ¿Qué quieres? ¿Sí? Está ahí por ahí. ¿Es mejor trabajar? ¿Para ser lo mejor? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?